El 19 de septiembre se celebra el Día de las Personas Sordas. ¿Pero de dónde viene esta fecha? Esta fecha viene del año 1885, cuando se aprueba en el Congreso Nacional Argentino la Ley Número 1662. ¿De qué se trataba? Esta definía la creación de la primera escuela de niños sordos, llamada Bartolomé Airolo. A ella asistían solamente niños sordos, con una metodología de enseñanza oralista, y en donde el uso de la lengua de señas estaba totalmente prohibido, Con el transcurrir del tiempo, en el año 1900, se crea la escuela para niñas sordas, llamada Osvaldo Mañasco. Ambas escuelas se encontraban en la ciudad de Buenos Aires. Al no haber escuela para niños sordos al interior de las provincias, estos debían viajar y trasladarse a estas escuelas de Buenos Aires. Los niños sordos, tanto del Airolo como las niñas del Amaniasco, pasaban todo el día estudiando de forma oralista, mientras que la lengua de señas se les tenía prohibida pegándole en las manos cuando lo hacían. Pero al llegar la noche, estos niños y niñas se encontraban y utilizaban la lengua de señas a escondidas. Estas lenguas de señas fueron evolucionando con el tiempo hasta que se fusionaron en una sola. ¿Y qué sucede en la actualidad? Durante generaciones y generaciones que se viene luchando por nuestros derechos. Y se va a seguir luchando hasta obtener una ley que reconozca nuestra lengua, la lengua de señas. ¡Gracias! ¡Gracias!